Bienvenidos a Misión Posible, qué emoción acompañarlos esta mañana con toda la dedicación, el amor, el ingenio y la innovación de los emprendedores de nuestra ciudad y del departamento de Antioquia. Y es que ellos, a pesar de toda esta crisis, le han visto la oportunidad a cada una de esas necesidades que se han llegado tras la pandemia. Y es que precisamente hoy tenemos un tema muy especial, cómo aprovecharnos del marketing, cómo a través también de las estrategias podemos avanzar y fortalecer nuestros emprendimientos. Y precisamente por eso quiero darle un saludo a nuestra madrina el día de hoy. Madrina, bienvenida, ella es Milena. Hola Daniela, muchísimas gracias, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de que nos acompañes el día de hoy, tu perfil desde la administración, pero además como especialista en este caso, digamos en marketing. ¿Puedes ayudarnos para que los emprendedores puedan fortalecer sus emprendimientos y puedan impulsar sus empresas? Algo muy necesario ahora durante toda esta crisis económica que atraviesa el mundo. Claro que sí, Daniela, tienes toda la razón. En estos momentos creo que muchas personas pequeñas, medianas y grandes empresas necesitan tener un poco más como de ayuda y de mayor conocimiento con respecto a esa activación inmediata con respecto a la respuesta de la audiencia y lo que está pasando hoy en el mundo. Muy bien, Milena, ahorita regresamos contigo para que nos compartas todo ese conocimiento aquí en Misión Posible. Vamos a ir con nuestro primer emprendedor. Si se trata de innovación, este hombre la sacó del estadio. Juan Camilo utilizó su profesión, en este caso la ingeniería, para poder crear estas máscaras que definitivamente llegan a marcar la diferencia. Juan Camilo, bienvenido a Misión Posible. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Muchas gracias. Feliz de que nos acompañes el día de hoy y cuéntanos de qué se trata el emprendimiento. Si nos puedes mostrar esta idea tan diferente y cómo podemos brindar seguridad a los posibles clientes que hoy, digamos, vean este programa con esta máscara. Claro que sí. Mira, nosotros nos nace la idea en nuestro emprendimiento de desarrollar una máscara. Utilizamos conocimientos de ingeniería y hicimos un proceso de diseño. Aquí ya este es el producto final que se va a inyectar prontamente, que estamos apoyando hoy a crowdfunding. Actualmente, esto es un prototipo hecho en impresión 3D, como pueden ver por acá, detrás mío están las máquinas y algunos de los prototipos. Esta máscara ya la empiezo a desarrollar con el objetivo de que yo a lo largo también de mi carrera utilice máscaras y ahorita pues con todo el tema del coronavirus. Nos hace el tema de generar un proyecto desde Colombia que nos permita tener un acceso rápido a estos dispositivos de protección personal a un costo menor. Y pues obviamente un dispositivo ya con un desarrollo moderno, con un desarrollo de las tecnologías que estamos utilizando el día de hoy. Entonces empezamos a generar una máscara que tiene dos filtros inhalatorios, un filtro exhalatorio. Y utilizando pues tecnologías modernas del diseño mecánico y la impresión 3D pues nos permite hacer toda una fase de prototipado. Y reduciendo mucho el costo y el impacto ambiental. Entonces es lo que tienes que hacer, moldes para desperdiciarnos y todo este tipo de cosas. Entonces acá la puedes ver. Digamos, acá tenemos una de las válvulas. Ella internamente tiene dos válvulas acá. Que al primer momento que inhalamos, estas dos se abren y nuestro aire se filtra. Y al momento que exhalamos, estas dos se cierran y pues solamente sale por la válvula exhalatoria. Esto desde un punto de vista de protección de la salubridad de todos, pues es súper importante. Porque no solo está protegiendo el aire que nosotros estamos respirando, sino que también estamos exhalando. Y esto es crucial a veces en muchas industrias, porque no solamente es el tema del coronavirus y industria médica. También están las industrias mineras, las industrias petroleras. Donde este tema de poder respirar bien cuando estamos en ambientes contaminados, en ambientes pesados es crucial. Y también muchas veces podemos tener una gripa o otro tipo de enfermedades virales. Y pues lo que nos está evitando es que en el momento que estemos en el trabajo, tal vez nosotros no sepamos que ya estamos con una gripa, pues no estemos contagiando el entorno que está con nosotros. Juan Camilo, quiero resaltar. Aquí en nuestro canal hemos tenido varias capacitaciones para entender cómo funciona el COVID, cómo protegernos. En este caso vamos a hablar, por ejemplo, de muchos tapabocas que son de tela. Nos explicaban que estos tapabocas de tela tienen una protección mínima que podría ser entre el 10 y el 5 por ciento, según el tipo de tela. Y muchas cosas que pueden cambiar en el diseño de estos tapabocas. En este caso, digamos que tenemos una máscara que es diferente. ¿Qué porcentaje, digamos, nos pueden garantizar de que nos van a proteger? En este caso, que estamos, digamos, en riesgo, porque el coronavirus en esos momentos es un riesgo que corren todas las personas. Es un riesgo también laboral, porque ahorita estamos en la reactivación económica. Volvemos a los trabajos y estamos compartiendo con nuestros compañeros que cada uno tiene su entorno social. Entonces, ¿cuál es esa garantía que nos puedes dar con este tipo de máscara? Claro que sí, eso es crucial. Con este tema nosotros vamos a salir con dos tipos de filtros. Vamos a salir con filtros N95, que son filtros, lo que vemos escuchando ya en las máscaras médicas, protección y filtración del 95 por ciento. Y también vamos a ofrecer una alternativa con filtros P100, que son filtros resistentes a algunos aceites y que tienen una protección del 99,97 por ciento. Estos filtros también son fabricados acá en Colombia, con todas las certificaciones del INVIL. Lo que nos permite es que este cuerpo, que es a fabricar en silicona hipoalergénica, grado amélico, que es el 2 y 2, que es un protección material certificado, acompañado de unos filtros certificados que nos van a dar una protección bastante alta, como lo ofrece hoy un tapabocas N95, y pues el P100, que es un filtro superior, que es lo máximo que vas a encontrar en la industria. Juan Camilo, este es un producto demasiado innovador, un producto que además tiene el sello, de hecho, en Colombia, que ha sido, tras el estudio y el trabajo de ustedes, en una profesión como lo de la ingeniería. Y precisamente, para saber qué impacto o cómo podemos impulsar este producto, a través de las redes sociales, vamos a hablar con nuestra madrina, Milena. Vemos aquí un producto que es diferente, digamos, diferente a lo que vemos en el mercado, al tapabocas común, un producto que además viene con el sello de ser ecosostenible, porque vamos a ayudar al medio ambiente, porque no tiene ese mayor impacto, digamos, en nuestra naturaleza. Entonces, ¿cómo podemos ayudar para que este emprendimiento pueda impulsarse en redes sociales y llegar a mayor número de clientes? Claro que sí, Daniela. Mira, incluso lo mencionaste desde el principio, en estos momentos, muchísimas personas están emprendiendo y están creando productos, obviamente, relacionados con cuidarnos, ¿cierto? Con cuidarnos acerca del COVID, con cuidar también al medio ambiente. Entonces, lo más importante hoy es que la idea que nosotros tengamos, la tengamos muy clara, que después de haber hecho una investigación inicial de cuál es esa necesidad puntual, a la cual yo quiero darle una solución, ¿cierto? ¿Cómo hago para que mi producto sea diferente a la cantidad de ofertas que hay en el mercado? Porque en estos momentos, Juan Camilo, su producto no es el único que existe, pero mira que él acá nos acaba de decir unas características que lo diferencian y que van a ser que resalten al resto de lo que hay hoy en el mercado. Entonces, eso es muy importante cuando yo empiezo a hacer todo el marketing y empiezo a hacer la publicidad de mi producto, lo que yo quiero ofrecerle al mercado, a una audiencia, a un público objetivo, es conocer muy bien esa necesidad puntual de la persona o de las personas que van a consumir mi producto y ya destacando ese valor agregado y destacando mucho esas características a través de los canales digitales que yo decida dar a conocer lo que estoy vendiendo, cómo me diferencio de los demás, por qué esa persona me va a preferir a mí y no a otro. Entonces, es muy importante tener en cuenta esos puntos principales para yo poder ganarme ese nicho de mercado. Digamos, Milena, que hoy en día que todos nos sentimos en riesgo, también es muy importante resaltar algo que nos decía Juan Camilo y es que esta máscara ya cuenta con diferentes certificados. Como administradora de empresas sabes que hay un proceso de formalización de los productos y de las empresas que son muy importantes, pero más en esta actualidad donde el cliente, digamos, está muy riguroso de verificar que existe un producto que funcione, que lo proteja y que lo cuide, porque estamos hablando de la salud. Exactamente, tienes toda la razón. Entonces, ese es uno de los valores diferenciadores y ese valor agregado, el cual tú debes resaltar mucho. O sea, contarle muy bien a tu audiencia, a tu público, que tienes todos esos certificados, que garantizas algo, que tu producto de verdad a esa audiencia y a esa comunidad le van a resultar y le van a proteger, nos van a proteger de verdad. Entonces, ahí empiezo yo a segmentar. Entonces, de tantas ofertas que tengo, digo, bueno, el producto de Juan Camilo ya está certificado, me va a garantizar a mí que de verdad me va a proteger y que no va a apujar lo que está pasando de pronto con otros zapabocas que ya existen, que entonces son de tela o que son de otros materiales que no están certificados y que no me van a prestar de verdad esa protección que yo necesito. Entonces, ese valor tan agregado que tú tienes es el que más debes destacar a la hora de hacer publicidad en las redes sociales o en los canales que ya se está. Así es, Milena. Vamos a regresar con Juan Camilo, que espero haya sacado el lápiz y papel, porque él es ingeniero y como ingeniero ellos son, digamos, muy organizados con la estructura de sus negocios, pero en este caso nuestra experta, quien también sabe mucho de marketing, tiene todos estos detalles para que puedas impulsar este emprendimiento que es muy innovador y que puede ser muy ganador, pero hay que saber canalizar para que puedan llegar al éxito. Juan Camilo, hablemos de los precios, si esto es para cualquier tipo de persona o si es para algún gremio en específico. Bueno, no, los precios actualmente estamos saliendo por ProFunding con otra compañía colombiana que es Baki, muy conocida por muchos acá en Colombia. Estamos saliendo 70 mil pesos, inicialmente este es el precio para ProFunding, para nuestros bancos, para las personas que apoyen el proyecto en esta fase inicial de desarrollo y como bien lo comentaba ahorita la analista, es importante este tema de la certificación, de que nuestro proyecto vaya avanzando de manera correcta, o sea, siempre certificaciones, siempre todo, toda la parte de documentar por delante y es para cualquier persona. La puede utilizar una persona que quiere ir a mercar, que quiere salir a la calle y estar protegida, como también la podemos utilizar en industrias más pesadas. En este momento, pues, la industria que está en pico es la industria médica, pero hay otras industrias, como la industria minera, la industria del petróleo, o la industria automotriz, el área de pinturas, y áreas donde trabajamos con químicos y metales pesados, en la que el uso de estos dispositivos es algo diario. Y realmente nos cuesta porque a veces sufrimos por temas de la respiración, por el peso de los dispositivos, pues es una gran ventaja que estamos ofreciendo nosotros. Y es que es una máscara muy liviana, y se me olvidaba comentarte antes, las bandas que va a llevar para ponerse el cuerpo en cabeza son también hechas en material hipergénico, para evitar que nos pongan rojos, nos generen alergias, algo que nos está pasando mucho ahorita, porque estamos a dudas a todos. Yo creo que este es el momento de que creemos esa conciencia, de generar esa conciencia de, aunque ahora estamos en una pandemia, y que el uso de las máscaras es una necesidad para la salud, recordemos que también a nivel mundial hay un tema, que es el tema de la contaminación, y por la contaminación es también necesario que nos protejamos, porque en el aire hay unas micropartículas que podrían enfermar nuestros pulmones, y ahí también la importancia, posiblemente cuando superemos todo esto de la pandemia, de recordar que debemos cuidar nuestra respiración, y posiblemente cuando hagamos deportes, cuando montemos bicicleta, o cuando vamos a desplazarnos, podamos usar también este tipo de máscaras. Juan Camilo, ¿estás ahí? Sí, es correcto. También las podemos utilizar para todo este tema, y el objetivo es, pues obviamente como todo proyecto, hacerlo de manera modular, o sea, ahorita estamos en las certificaciones de lo que es partículas, contaminación, que eso incluye todo este tema de partículas que estamos hablando, pero lo objetivo a largo plazo es ir consiguiendo más certificaciones para el producto, para que eso pueda proteger más industrias. El tema que tú planteas de la contaminación es súper importante, y es algo que es un enemigo invisible, es un enemigo que para todos es 100% invisible, en mi caso, yo que soy ingeniero automotriz, es algo que vemos diario. La polución que generan los vehículos es muy alta, pero es algo que nuestros pulmones o nuestro cuerpo no lo sienta de manera inmediata, pero nos va a afectar a través de los años. Y cuando estamos en esos momentos de pico, que nuestras ciudades están en alerta amarilla o alerta roja por contaminación, pues es importante que salgamos con un dispositivo de protección. Es por eso que, digamos, también lo vamos a entregar en una bolsita, en un estuche, como si fueran los audífonos, para que tú lo puedas guardar en algo estilizado, moderno y práctico. Y pues lo que no les comenté es que va a venir en tres colores, lo van a venir en azul rey, lo van a venir en gris, lo van a venir en amarillo, algo un poco más juvenil tal vez, ¿no? Entonces va a venir como una opción para cada tipo de persona y para cada día pues podamos utilizar un dispositivo, que además los filtros son intercambiables, no sea, tú no botas la máscara, simplemente tus filtros cumplen una vida útil, que eso pues va para cada industria y cambia su filtro. Y ya puedes seguir utilizando hasta que ya el dispositivo llegue a su final. Juan Camilo, gracias por acompañarnos hoy en Misión Posible con esta idea tan innovadora. Me encanta que sean innovadores, que cambien, digamos, esos modelos de negocio, no quedarnos simplemente en el tapabocas convencional, que utilicen la ingeniería como ustedes lo están haciendo para desarrollar ese tipo de productos. Gracias por acompañarnos. Ya, Daniela, muchísimas gracias. Entonces, pues esperamos que nos puedan apoyar y creo que ya estamos alimentando esta información. Igual nos pueden encontrar también en el Baki, que es baki.co.com, ahí nos pueden apoyar. Muchas gracias. Ahí está la información para que apoyemos a nuestros emprendedores. Ellos hoy nos están demostrando esa capacidad que tienen para innovar, para crear productos diferentes con el sello de nuestra amada Colombia. Vamos a ver un pequeño corte de institucionales, pero ya regresamos, así que no se muevan. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible. Miren, las flores han sido uno de esos productos que hacen que Colombia sea reconocido a nivel internacional. En el Día de la Madre, en muchas fechas especiales, son los floricultores los que se encargan de hacer brillar a nuestra Colombia a nivel internacional. Por la pandemia, ellos no han podido realizar, digamos, esas ventas proyectadas. Y es precisamente por eso que la empresa que viene a continuación es tan importante. Florecer de Eliana. Eliana, bienvenida. Hola, buenas tardes, Daniela. ¿Cómo estás? Muy bien y feliz de que nos acompañen. Personas como ustedes que apoyan a nuestros floricultores o aquellos que están apoyando a los caficultores y diferentes personas que trabajan en la tierra, en nuestro país, son las que deben llevarse el reconocimiento. Así que por eso es tan importante que hoy nos acompañes en Misión Posible. Muchas gracias por la invitación, Daniela. Con ese preámbulo, pues que seas tú quien nos cuentes y nos presentes tu empresa. Bueno, les cuento que mi proyecto de emprendimiento se constituyó hace aproximadamente año y medio. El nombre es Florece, estamos en redes sociales como arroba Florece con Detalles de Amor. Elaboramos arreglos florales para toda ocasión. Acá les voy a enseñar un arreglo. Este más o menos es uno de los que elaboramos. Son arreglos florales que vienen en caja a gusto de los clientes, obviamente. Ahorita con este tema de la pandemia y con toda la contingencia que estamos viviendo, entonces nuestro lema es quédate en casa, pero lleva tus sentimientos a las personas más especiales. Entonces, a partir de allí, hacemos sobrepedido todos los arreglos y transformamos esas flores en inspiración, porque yo con las flores puedo transmitir una cantidad de sentimientos importantes a esas personas especiales, bien sea para cumpleaños, para un aniversario, para decirles que la quieres, que lo amas, que lo extrañas. Entonces, ahorita ese es como el fundamento de todo este proyecto de emprendimiento. Eliana, dos cosas a resaltar. Primero, lo hemos dicho aquí en Misión Posible, es abrazar a distancia. Si bien ahora, digamos, estamos en una cuarentena, estamos en casa, debemos recordar que las personas ahora también somos más susceptibles y hay que recordar que estamos presentes. Debemos recordarle a los seres queridos que estamos ahí y qué mejor forma de hacerlo que con una flor. Esas flores que decoran los campos colombianos y que nos han llenado de orgullo, porque precisamente de sus colores, de sus olores, es que reconocen a nuestra Colombia y a su gran biodiversidad. Entonces, abrazar a distancia con una flor, sin necesidad de que sea, digamos, una fecha especial. Pero además, esa ayuda que tú le estás brindando, digamos, a los floricultores, en este caso yo puedo observar que son tipo de flores o son unas flores tipo exportación. Sí, claro que sí, son rosas. Manejamos de todos los colores. También hay flores exóticas. También hacemos arreglos florales para ellos, porque entonces tenemos el esquema de que solo es para mujeres. No, también hacemos ese arreglo floral para ellos. Llegamos a casa con esos arreglos. También manejamos flores, lo que son cartucho, lirio, lo que tú decías es muy importante. Estamos apoyando también a aquel que cultiva las flores, aquellos cultivos que ahorita estamos en esta situación y que de pronto no han podido transportar sus flores, pero que lo hacen con ese esfuerzo. Y aquí estamos nosotros poniéndole todo el empeño para que esos arreglos queden muy lindos y se utilicen también esas flores con las que apoyamos a todas estas personas que las cultivan. Eliana, yo quiero que le contemos a los televidentes precisamente la cara detrás de cada uno de esos ramos. Y tú eres finalmente la persona que se está encargando de traer a vender estas florecitas para que lleguen a muchos hogares, las llenas de color y además de felicidad, porque eso es lo que dan las flores, felicidad. Contemos de dónde vienen estas flores, de qué parte de nuestro país, dónde son cultivadas. Bueno, estas flores son cultivadas en la sabana de Bogotá, también flores de nuestro corregimiento de San Cristóbal, algunas flores de nuestro oriente antioqueño. Entonces, mira que tenemos varios sectores a los cuales apoyamos. Principalmente un proveedor importante son todos estos comercializadores de nuestra plaza de flores. Aquí en Medellín la plaza de flores. La placita de flores que tú encuentras cantidad de rosas y allá hay una cantidad de flores que son comercializadas por todas estas personas que las distribuyen y que son recibidas de las personas que las cultivan desde sus cultivos. Miren qué tan bonito, además de cómo Eliana podría, a través de sus redes sociales, y seguro está haciendo la tarea, de contar esas historias para llegar al corazón de los clientes, contar la historia detrás de una flor, porque detrás de una flor hay un floricultor que está viviendo, que está comiendo de ella. Así que para hablar acerca de este tema vamos a volver con nuestra madrina para que nos dé algunos tips que podemos aprovechar en este emprendimiento. Porque cuando hablamos de redes sociales o de marketing digital, no es simplemente hablar un catálogo online, no es simplemente subir una foto, es contar historias, vivir una experiencia a través de las redes sociales. ¿Cómo lo logramos? Pues que nos lo diga nuestra madrina. Daniela, muchas gracias. Eliana, me parece que tu emprendimiento es muy bonito y sobre todo porque llega a los sentimientos y al corazón de las personas que van a usar tu producto, tu servicio. Aquí es muy importante que puedas destacar en tu plan de acción y en tu plan de trabajo ese nacer y ese por qué de ese emprendimiento. O sea, contar tu historia, contar el por qué lo hiciste, en qué te inspiraste, cómo fue esa investigación, cómo ese equipo de trabajo, esas personas que están detrás de ese producto final, trabajan y llegan y hacen todo lo que hacen con ese amor, con ese esmero para entregar esas flores tan bonitas a esas personas que van a sentir algo muy bonito apenas la reciban. ¿Cierto? Entonces es muy importante que tú puedas contar esa historia y que cuentes muy bien eso que quieres expresarle a ellos. Entonces destacar eso en tus redes sociales, en tus canales es muy importante porque eso también hace que uno se una o que uno sienta esa afinidad por una marca específica. ¿Cierto? Porque como contaba ahorita también con Juan Camilo le decía, no eres la única que en estos momentos está entregando este servicio, ¿Cierto? Y este producto. Entonces, ¿cómo te vas a diferenciar? ¿Qué es lo que vas a contar y qué es lo que vas a destacar? Me parece importantísimo, no solamente eso, sino que hay algo que me gusta mucho destacar con mis clientes y es esa parte educativa. ¿Por qué no también educar a tu audiencia o a tu comunidad o a esos clientes que tú quieres que consuman tu producto diciéndoles por qué una flor u otra? ¿Y qué significa una flor u otra flor cuando yo voy a regalar algo? ¿Y por qué no solamente, obviamente, entregar perdón a una mujer o a un hombre un arreglo floral? ¿Cierto? Yo, a cualquier persona, yo puedo entregarle un detalle y qué puede significar algo. Entonces, ese tipo de tips o ese tipo de educación y de también cómo cuidar ese arreglo floral o esas flores de cómo mantenerlas y que me duren mucho más ayudan a que esas personas sigan consumiendo tu producto o tu servicio. Educarlos también es muy importante para que ellos sigan consumiendo tu producto. Milena, muy importante esas recomendaciones. Veo ahí a Eliana muy pendiente y es que precisamente eso buscamos aquí en Misión Posible. Nosotros somos una comunidad, una comunidad que busca crecer y sobrevivir a esta crisis y precisamente por eso es tan importante que Milena y los diferentes expertos nos acompañen. Milena, gracias por compartir hoy todos tus conocimientos aquí en Misión Posible y prontamente te volveremos a invitar porque sabemos que tienes mucho más para compartir con nosotros. Daniela, a ti, muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación y claro que sí. Cuando me necesiten, aquí estoy para ayudarlos y dar más tips y más consejos para todos esos emprendedores que quieren salir adelante con sus proyectos. Muchísimas gracias. Vamos a volver con Eliana. Eliana, ahí tienes entonces esa importancia, digamos, de conocer muy bien las flores, de esos tips para enamorar a la gente de tus redes sociales y formar esa comunidad tan importante. Hablemos sobre los precios de los productos. Para todos aquellos que dicen ya quiero comprar esas flores, las quiero tener en mi casa, ¿cómo se pueden contactar contigo? Los precios son muy accesibles. Tenemos arreglos florales de 60 mil pesos hasta 130, 150 mil. Es muy importante también lo que decía Milena con respecto al color de las rostras o al color de la flor. Eso tiene un significado especial. Entonces, ahí también, muchas gracias Milena por la recomendación que me haces. Entonces, eso es importante que lo conozcan todos nuestros clientes, de que ese color de rosa tiene un significado especial que está detallado en nuestra red social, arroba Florece con Detalles de Amor. Adicionalmente, el arreglo floral puede llevar un obsequio que tú quieras enviarle a esa persona especial. Entonces, quieres enviarle una botella de vino, quieres enviarle un accesorio, o quieres enviarle unos chocolates. Entonces, no tenemos un solo arreglo, sino que tenemos variedad para todos los gustos. Entonces, es importante que eso lo sepa. Eliana, ¿por qué es importante que ustedes hagan parte de Misión Posible aquí en Telemedellín? Es muy importante que hagan parte de Misión Posible y darnos a conocer con nuestro emprendimiento. Gracias por la invitación. Gracias a ti por ser parte de nuestra familia. Ahí aparecieron entonces tus redes sociales y tu teléfono para que todos los clientes puedan ponerse en contacto contigo. Daniela, muchas gracias. Muchas gracias a Misión Posible por hacer posible todo esto tan lindo. Para nosotros es esa lucha constante y por eso nos levantamos todos los días a realizar este programa, porque para nosotros ustedes son lo importante. Para nosotros es una misión posible salir adelante y ayudarlos a ustedes, nuestros emprendedores. A ustedes, nuestros televidentes, recuerden el compromiso a comprar lo hecho en nuestro país. A apoyar a las personas que con amor y dedicación le están dando todo en sus emprendimientos. Recuerden que tienen una cita con nosotros aquí en Telemedellín y con todos los emprendedores de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana. Chao, chao. 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 ¡Gracias!